Sí, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión número 6 de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial, siendo el día de hoy, lunes 31 de octubre del año 2022, las 10 horas con 34 minutos, por lo cual le pido al secretario regidor Francisco de lectura al orden del día. Gracias, señor. El accidente rompió el cristal trasero de un vehículo marca Chrysler Jeep, tipo Grand Cherokee, color plata, modelo 2004. Punto 5 son puntos varios, punto 6, clausura. Muchas gracias, secretario. Quien esté de acuerdo con el orden del día, a favor de hacer levantar su mano. Se aprueba por unanimidad, por lo cual le pido al secretario que continuemos con el primer punto del orden del día, que sería el registro de asistencia. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadano Francisco Javier César Salrete. Presente. Le informo, presidente, que tenemos 3 de 5, por lo tanto hay corum legal. Muchas gracias, secretario. Continuando con el orden del día, le doy lectura al punto número 2. El punto número 2 es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como ya se aprobó el orden del día, el punto número 3 es el punto mediante el cual el ciudadano Mario Pérez Pérez, jefe de Parques y Jardines, se informa mediante oficio JPJ-01-307-2022 sobre precáncio ocurrido el 19 de octubre del año en curso, mientras personal de la dependencia a su cargo realizaba labores de poda por la calle Pedro Calderón de la Barca. Por accidente se rompió el cristal trasero de un vehículo marca Chrysler Jeep, tipo Grand Cherokee, color plata, modelo 2004. Gracias, secretario. Bien, a hacerles del conocimiento, señores miembros de la comisión que se recibió el día 24 de octubre del año 2022, un oficio firmado por el jefe de Parques y Jardines, Mario Pérez Pérez, por el señor Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, así como suscrito por Uriel Alejandro González Íñiguez, coordinador de mantenimiento de Parques y Jardines, mediante el cual informa que el día 19 de octubre del presente año, a las 12 horas con 30 minutos, se presentó a la jefatura de Parques y Jardines la señora Susana Jiménez Ábrego, de 49 años de edad, quien dice que conducía un vehículo de la marca Chrysler Jeep, tipo Grand Cherokee, color plata, modelo 2004, con placas de circulación 73-7 USI del Estado del Distrito Federal, mediante el cual ella se identifica con su INE, y comenta que iba por la calle Calderón de la Barca, cuando una desgrosadora que pertenece al ayuntamiento, porque el empleado trabaja aquí, le quebró el cristal. Acredita la… presenta ella su credencial de votar, con la documentación, con una tarjeta de circulación que está vencida, ya que fue expedida el 11 de diciembre del 2011, con una vigencia de tres años, hace su escrito, tiene una cotización del cristal, agrega fotos del vehículo que fue quebrado, te agrega una foto de la credencial para votar, está la declaración del empleado del gobierno municipal, y está otra cotización aquí, es la factura del vidrio. Es correcto. La factura del vidrio, es todo, pero no acredita la titularidad del vehículo, ni presenta la identificación del dueño del mismo. Yo someto a su consideración, señores, si tienen a bien comentarme cómo va en este asunto, ya que no presenta la factura del vehículo, ni identificación del propietario del mismo, ya que la tarjeta de circulación de dicho vehículo está a nombre del señor Rubén Ramírez, y el apellido primero está incompleto, y además está vencida esta tarjeta de circulación, yo les comento, o escucho sus opiniones con respecto a este pago. Muchas gracias y buenos días. Bueno, obviamente ahí está la declaración del empleado, donde acepta la responsabilidad, por lo tanto tenemos esa responsabilidad hacia esta persona, por lo que no nos negamos al pago de este daño, pero sí debe de acreditar la propiedad del vehículo. Regidor Francisco, ¿algún comentario? No, igual que el síndico, yo creo que sí se debe de realizar el pago por ser un daño provocado por un trabajo propio del municipio, y pues puede salir el pago, como todos los acuerdos que se han realizado, de que se realice a quien resulte acreditar la propiedad del vehículo, ya que con el expediente no sabemos la situación real de la propiedad del vehículo. Muchas gracias. Bien, una vez he escuchado sus comentarios, ¿se acuerda que se repara el daño a quien resulte ser el propietario del vehículo de la marca Cryder Jeep, tipo Grand Cherokee, color plata, modelo 2004, con placas de circulación 73.7 USI, del Estado del Distrito Federal, previo a que acredite la propiedad del mismo? Quien sea el titular de este vehículo tendrá que presentarse al ayuntamiento, en este caso a sindicatura, con su identificación vigente y la documentación idónea para poder recoger el cheque mediante el cual se le cubra la reparación del daño. ¿Están de acuerdo? ¿Enseo Francisco, sí? Quienes manifiesten que el que se pague al propietario del vehículo con estos requisitos, por favor, debe levantar su mano. Se aprueba por unanimidad, por lo cual le pido, señor secretario, demos continuidad a la orden del día. Siguiente punto, es puntos varios. ¿Alguno de ustedes tiene algún punto vario? ¿Regidores? Bien, como no hay puntos varios, continuamos con el siguiente punto de orden del día, señor secretario. Siguiente punto es la clausura. Muchas gracias, señor secretario. Pues, siendo las 10 horas con 41 minutos del día lunes 31 de octubre del año 2022, damos por concluida esta sesión número 6 de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial. Gracias. 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 Gracias.